Filiberto Rivera le dice adiós al baloncesto a sus 41 años. El armador tuvo una exitosa carrera de 20 temporadas en el Baloncesto Superior Nacional. Durante su carrera logró obtener tres campeonatos. Su primero con Caguas en el 2006. El segundo lo obtuvo con Aguada en el 2019. Y finalmente el tercero se lo ganó con Carolina esta última temporada contra los excampeones, los vaqueros de Bayamón. Así que muchas gracias. Los dejamos con ustedes, Tony. Bueno, mira. Muy bien, excelente. Filiberto Rivera. Él estaba ready todavía. Sí, yo creo que le podía haber... Déjame decirte algo antes de que tú vayas a decir lo que vayas a decir. Filiberto Rivera es uno de estos espécimes que están en peligro de extinción. Que inclusive ya jugando a un cuarto de pocillo, ¿verdad? Por la condición, aire, durabilidad, rendimiento y demás. Todavía tiene el talento y el IQ más elevado que muchos jugadores que juegan su misma posición actualmente en el BCN. Vamos a ponerlo en esa perspectiva. Eso es así. Tú lo viste en la serie final. En los momentos... Es más, yo te digo más. Los pocos momentos que él jugó con los gigantes Carolina le dio el chance a los gigantes de ganar el campeonato. Le dio la estabilidad. Le dio la estabilidad. Cuando estaba el caos, él venía y ponía la casa en orden. Y eso Carolina lo va a extrañar este año. Sí, pero estoy seguro, se está mencionando fuertemente de que pueda ser el gerente general de los gigantes de Carolina. Independientemente, yo estoy seguro que va a estar ligado a ese equipo. Hay unos anuncios que hay que hablar. Yo sé que vas a hablar de varias cosas. Vamos a hablar ahora. Huerta el Jorge Santucha, dime. Capito. Bueno, es algo que para Arecibo, yo sé que mucha gente, la nostalgia y demás, un jugador que le dio tres campeonatos, al igual que David Huerta, que estaba ya como agente libre. Y hay Huerta para Carolina. O una firma importante para los gigantes, porque los gigantes están buscando revalidar su campeonato. Eso consolida, con la salida de Filiberto y otros jugadores, le da un upgrade gigantesco al equipo de los gigantes de Carolina, tener una figura como David Huerta. O sea, no tuvo un mal año, no necesariamente por edad, simplemente... Tiro, tiró 40% tres puntos. Claro, son cosas que pasan, pero estoy seguro de eso. Pero el caso de Huerta el Jorge, un jugador que no empece a los 37 años que tiene, es uno de los jugadores más dominantes en el Banceto Superior Nacional. Él dice que va a jugar tres o cuatro años más, yo no lo dudo. O sea, es un muchacho que se mantiene en condición física, tiene sus dos años más y demás, está jugando en la Liga de Egipto. Estoy seguro que va a ser un jugador de impacto para el equipo de Santurcia. Entonces, Alfonso Promo y Derek Ries forman cada recibo, Maura, Carolina, Ismael Cruz extiende y que Alexander Franklin extiende. Obviamente Carolina se está solidificando para el campeonato y que tú ves de Arecibo que se está rejuveneciendo. Sí, en el caso de Arecibo, es que lo tenían que hacer, Tony, en algún momento dado. O sea, tú estás pagando una nómina exorbitante y los resultados del año pasado quedaron, ¿verdad? Jugando para 500. Le limpiaron la cachafra en la primera ronda, tú sabes, con ese equipo es bien difícil. Si entonces tienes a Juan Cardona, que es un dirigente energético, dinámico y demás, tú puedes tener toda la energía del mundo, pero si tienes a la gente arrastrando los pies, vas a pasar igual o peor el del otro año. Yo creo que las movidas que han empezado, que a lo mejor no va a ser inicialmente el impacto que esperan. Están haciendo el equipo al gusto de Juan Cardona, ¿tú crees? Claro, sí, definitivo. Oye, los dirigentes, especialmente en el caso de Juan, buscan tener las piezas adecuadas para poder establecer su filosofía de juego. Vamos a ver, tú sabes, esto apenas comienza y estoy seguro que Arecibo va a comenzar. Este es el comienzo de una transformación completa para los capitanes de Arecibo. ¿Y cuántos quedan, William, en este cemento? Por ahí para abajo, por ahí para abajo. Tú sigues, que te quedaste sin fondo. No, no, tengo fondo aquí, tengo fondo. ¿Ah, ok? Tengo fondo. Venta del equipo de Oscar y de Fajardo. Fajardo están en venta. ¿Qué pasa? ¿Qué tú crees de eso y qué es la situación? La frustración de los López, ya pues realmente trataron de buscar el movimiento a Isabela y tratar de ubicarlo en una posición donde los López, porque los negocios que ellos tienen son de aguada, pues se les hace imposible continuar y extender toda esta actividad transaccional fuera del juego. O sea, si ellos hubieran delegado a un gerente general o hubieran buscado a una persona de confianza, pues a lo mejor ellos podrían extender sus inversiones y extender la misma. Pero yo entiendo que en algún momento el desgaste y las pérdidas económicas que puedan tener va a ser factor determinante para que los López, pues, saquen del equipo. ¿Cierto que van a GCC Sal o van a encontrar? No, van a encontrar. Yo no creo que GCC, y la Liga no va a permitir que GCC tampoco. El BCC está pasando por uno de los mejores momentos y yo no creo que ninguno de los miembros actualmente esté en condiciones de poder recesar en este momento. No lo van a permitir. Y si ellos por motus propios deciden no participar, van a tener grandes consecuencias hasta posiblemente quitarle la franquicia. O sea, eso tiene el poder, la Liga como tal, de poder hacerlo. Yo no creo que lleguen a ese nivel. Simplemente es que, dada la circunstancia del desgaste tanto económico y físico de la familia López, hay unos postores actualmente y creo que hasta el municipio quiere envolverse con algunos inversionistas extranjeros que quieren hacer. Si no le permitieron hacer el deseo de jugar en Isabela, lo mejor es que vendan el equipo. Ahora, para Isabela hay unos rumores. Vamos para allá ahora. Ok, lo tiene. Capitán es sin cancha. Capitán de Arecibo no tiene cancha. Sale la situación de que quieren privatizar la cancha de Arecibo. Y de momento el municipio de Arecibo, esto es lo que dice el periódico El Nuevo Día, no lo estoy diciendo yo. Que no critica la falta de interés de Tito Ramírez Irizarry para que el conjunto de Arecibo tenga las fechas para el torneo del año que viene. Mira, eso es algo lamentable, Tony, porque si ha habido una franquicia que le ha dado gloria y le ha dado visibilidad y le ha dado estabilidad al deporte, han sido los capitanes de Arecibo a través de las diferentes organizaciones. Sé que tuvieron la situación en la pasada temporada y pudieron disipar toda esta controversia que hubo. Pero tú sabes, ponérsela difícil. Tú tienes un inversionista, tú tienes un apoderado que realmente le está metiendo dinero ahí. Tú tienes un equipo que... Bueno, hicieron la cancha para eso. Cuando hicieron la cancha de Arecibo, no fue casualidad que los capitanes de Arecibo empezaron a ganar campeonato. Porque tenían más el flujo de dinero, iba más gente y entonces ese modelo funcionó. En Humacao hicieron hacer lo mismo, no sé por qué no ha funcionado. La economía es completamente diferente. Pero en Arecibo ha funcionado de tener esa cancha que tienen. Los campeonatos llegaron y me está muy raro de que el municipio de Arecibo le ponga tantas tranquillas para... Esto es lo que dice el periódico de Nodía nuevamente. Para privatizar la cancha de baloncesto. Entonces dejar a una de las franquicias tradicionales, dejar a una de las franquicias más sólidas de los últimos 20 años sin cancha. Eso suena totalmente ridículo. Con todo el respeto de la persona que tomó esa decisión. Bueno, ese es el municipio que es quien administra el coliseo. Yo te puedo decir que la parte de la administración de los coliseos, ante la precaria situación económica, tienes que buscar algún ingreso. Tampoco se la van a dar de gratis, Tony. Eso hay que ver los pormenores y las razones de las negociaciones que se están haciendo. Yo no tengo toda la información. Sé que hay una información que salió, como tú mencionas, del periódico de Nodía. Pero hay que ver los detalles. Ahora, Raudo y Veloz, como el Gardo García, gerente general, que tiene todo el empoderamiento de parte de la gerencia y de la administración del equipo, está viendo las posibilidades de jugar en Isabela y que pueda lucir como una plaza para mitigar esta situación de los juegos locales de los capitanes. Estamos hablando de Isabela. Fernando, ¿cuánto? ¿20 minutos? ¿25 minutos? No estamos hablando de una distancia irracional ahora mismo. No es muy lejos. Y esa cancha está en tremendas condiciones. Está de paquete, ahí caben cerca. No es la misma cantidad que caben en el continente. No, pero entonces puedas regular, aguanta el empoderamiento. No, y acuérdate que vas a tener la fanaticada de Isabela, que tiene hambre y tal, y vas a tener combinado la fanaticada de Arecibo. Pero la realidad es que Arecibo también, vamos a decirlo, ha perdido ese lustre en términos de apoyo de fanaticada en gran parte del torneo. O sea, ahí no se meten ni mil personas. Es que yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo. Es una cosa que suena ridículo, se cansaron de ganar. Es una cosa que suena ridículo, le pasó a Atlanta, era a Melfi, eso le pasó a Atlanta, se cansaron de ganar. Hay equipos que son así, que tienen que coger el cantazo para volver nuevo. Y lo más ridículo que he escuchado de algunos fanáticos, que quieren y que votar a Edgardo García como gerente general, el gerente general que le ha traído uno, dos, tres, creo que siete campeonatos, los capitales de Arecibo, de los ocho campeonatos. Y dicen que Edgardo García no puede seguir como gerente general. Yo no entiendo a la gente, de verdad. Yo soy uno de los mejores gerentes generales de deporte alguno que ha asistido en Puerto Rico. Decirle una cosa como esa es faltarle a la verdad y faltarle el respeto a la institución de los campeonatos. Oye, las redes sociales, eso es lo que soy. No, pero oye, Tony, es que las redes sociales, tú tienes cuántos disparateros te puedes imaginar, tú no le puedes darle credibilidad a cualquier persona que escriba cualquier cosa ahí. Es más, si tú traes cada cosa... Ahora te van a chutear a ti. Te van a tirar a ti con las redes sociales, te van a decir. A cada rato me tira, ¿sabes? De que te piso a ti, que si esto... Oye, que es cierto, por cierto. Pero, oye, yo no puedo hacerle caso a cuánto... De hecho, si tú vas a hablar un montón, es más, sigue hablando ahí, dale. Bueno, este... Sigue hablando, dale, dale. Está bien, pero tienes algo que aportar, pues yo me caigo, sigue. Pues me dañaste el tema, porque... Ah, dañaste el tema, ¿por qué empezó a hablar tú? Pues claro, porque yo soy el que tengo el conocimiento del tema. Ah, yo tengo conocimiento. Bueno... Ahora me dice bruto también, mira. O sea, de verdad que este hombre... Lo tienes, pero tú sabes, tú sabes de béisbol y yo te respeto. En baloncesto, pues, tú sabes, tú tienes que respetar esa línea. Punto. Y eso tú lo sabes. En baloncesto, es decir, dale. Ok. Bueno, algo más que decir. ¿Tienes algún otro tema más adicional para decir? No, vamos, vamos... No, por ahí para abajo todavía tendremos por ahí. ¿Cuánto nos queda, señor director? Vamos a una pausa. Vamos a la pausa y que venimos cuando regresemos. Bueno, el look de NBA que tiene Jimmy Butler, el baloncesto superior femenino, la NFL, el voleibol masculino y un día como hoy vamos a adelantarlo un poquito. Bueno, claro. Bueno, claro.